lo ha vuelto a hacer una vez más la controversial vedette ha revolucionado los medios de comunicación y es que como ya es costumbre para ella hizo controversiales declaraciones yéndosele a la yugular al género urbano pues le parece muy vulgar sorprendiendo a más de uno que aseguraría que su personalidad va mucho con este estilo de música no me gustan las que hablan muy muy yo para vulgar le está pegando la edad para nadie es un secreto que niurka marcos es la mujer escándalo que le encanta estar metida en polémicas y ésta no fue la excepción y sin filtro y muy a su estilo confesó que aún creyéndose la más vulgar de todas las canciones de reggaetón la superaron yo creí que yo era la más vulgar de todas pero me ganaron esos en breve la oriunda de cuba reconoció que los intérpretes del género urbano se ganaron la lotería con esta música ya que hacen mucho dinero gracias a ella qué suerte no ganan muy bien por ellos ganaron diciendo haciendo esas canciones pero esto no fue todo ya que la también cantante reconoció que ella aumenta sus ganancias por sus vulgaridades pero bromeó diciendo que es en otro formato a mí también me pagan por ser vulgar pero es otro formato porque no le gustan estas canciones a niurka de manera sorpresiva la bailarina cuestionó que en esos temas denigren de la peor forma a la mujer muy respeto a las mujeres las ponen muy facilotas prostituidas prepagos cabe recordar que marcos ha dado mucho de qué hablar por su irreconciliable pleito con laura zapata y es que hace poco se vivió un nuevo round tras varios años de tregua fue durante una entrevista que concedió la cubana a un conocido medio de espectáculos y al ser cuestionada al respecto reaccionó ay no qué asco qué pereza esa mujer es muy fea muy inhumana esta mujer es una rata de cloaca vive ahí en la humedad y cada vez que quiere figurar como las tortugas saca el pescuezo expresó sin embargo ante esta contundente reacción la hermana de talía no se quedó callada pues durante una conferencia de prensa en monterrey dijo que niurka sólo estaba buscando publicidad a sus costillas ay no guácala es como o sea no puedes decirle a un perro no ladres perro no no enojarte con el perro porque ladra no mi amor yo soy una persona que siempre estoy en el ojo del huracán pero por gentes que se quieren colgar de mí entonces me vale porque siempre estoy trabajando afirmo ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas